Que les sirváis de arrastre en su salida al exterior. Las pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido de nuestra economía son sin duda los mejores aliados en la internacionalización. Si bien en ocasiones no cuentan con el tamaño o capacidad financiera para acometer su salida al exterior, sí cuentan en cambio con la experiencia, la perseverancia y la capacidad de trabajo y adaptación que son características comunas de todas nuestras empresas. Termino ya con mi felicitación a los organizadores de esta cumbre y mi agradecimiento por las generosas palabras que me habéis dedicado. Y os animo a seguir trabajando en la misma línea, ofreciendo esta oportunidad de diálogo, debate y cooperación en beneficio de todos los agentes involucrados en la internacionalización de nuestra economía. Sabéis muy bien que en este proceso, que redunda en beneficio de nuestra sociedad, de España, de todos, siempre podréis contar con toda mi ayuda. Yo os lo digo porque además, habiendo hablado con mi hijo el rey, me ha dicho que siga ayudándole en esta oportunidad, en estas ocasiones, en esto que estamos haciendo. Y me lo dijo con las ganas que tiene él de seguir apoyando a la empresa como lo ha venido haciendo desde que es rey. Declaro clausulada la tercera cumbre de internacionalización.